lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de octubre libro de oseas capítulo 8 reprensión de la idolatría de israel pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley a mi clamará israel dios mío te hemos conocido israel desechó el bien enemigo lo perseguirá ellos establecieron reyes pero no escogidos por mí constituyeron príncipes más yo no lo supe de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí para ser ellos mismos destruidos tu pecerro samaria te hizo alejarte se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación porque de israel es también este y artífice lo hizo no es dios por lo que será desecho en pedazos el becerro de samaria porque sembraron viento y torbellinos segarán no tendrán miez ni su espiga harina y si la hiciere extraños la comerán devorado será israel pronto será entre las naciones como vasija que no se estima porque ellos subieron a asiria como asno montés para sí solo efraín gonzalario alquiló amantes aunque alquilen entre las naciones ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes porque multiplicó efraín altares para pecar tuvo altares para pecar le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron no los quiso jehová ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado ellos volverán a egipto olvidó pues israel a su hacedor y edificó templos y judá multiplicó ciudades fortificadas más yo me daré fuego en sus ciudades el cual consumirá sus palacios oseas capítulo 9 castigo de la persistente infidelidad de israel no te alegres hoy israel hasta saltar de gozo como los pueblos pues has fornicado apartándote de tu dios a más de salario de ramera en todas las eras de trigo la era y el agar no los mantendrán y les fallará el mosto no quedarán en la tierra de jehová sino que volverán efraín a egipto y a asiria donde comerán bien de inmunda no harán libaciones a jehová ni su sacrificio les serán gratos como pan de enlutados les serán a ellos todos los que coman de él serán inmundos será pues el pan de ellos para sí mismos ese pan no entrará en la casa de jehová que haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de jehová porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción egipto los recogerá menfis los enterrará la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas vinieron los días del castigo vinieron los días de la retribución e israel lo conocerá necio es el profeta insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio atalaya es efraín para con mi dios el profeta es lazo de cazador en todos sus caminos odio en la casa de su dios llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de gabahá ahora se acordará de su iniquidad castigará su pecado como uvas en el desierto hallé a israel como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres ellos acudieron a baal peor se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron la gloria de efraín volará cual ave de modo que no habrá nacimientos ni embarazos ni concepciones y si llegaren a grande sus hijos los quitaré de entre los hombres porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte efraín según veo es semejante a tiro situado en lugar delicioso pero efraín sacará a sus hijos a la matanza dales ojevá lo que les has de dar dales matriz que aborte y pechos enjutos toda la maldad de ellos fue en Gilgal allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa no los amaré más todos sus príncipes son desleales efraín fue herido su raíz está seca no dará más fruto aunque engendren yo mataré lo deseable de su vientre mi dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones oseas capítulo 10 israel es una frondosa piña que da abundante fruto para sí mismo conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está dividido su corazón ahora serán hallados culpables jehová demolerá sus altares destruirá sus ídolos seguramente dirán ahora no tenemos rey porque no temimos a jehová y qué haría el rey por nosotros han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto por tanto el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo por las becerras de bedabén serán atemorizados los moradores de samaria porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria la cual será disipada aún será él llevado a asiria como presente al rey jareb efraín será avergonzado e israel se avergonzará de su consejo de samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas y los lugares altos de abén serán destruidos el pecado de israel crecerá sobre sus altares espino y cardo y dirán a los montes cubridnos y a los collados caed sobre nosotros desde los días de gabá has pecado o israel allí estuvieron no los tomó la batalla en gabá contra los iniquos y los casigaré cuando lo desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen efraín es novilla domada que le gusta trillar mas yo pasaré sobre su losana cerviz haré llevar yugo a efraín hará la judá quebrará sus terrones jacob sembrad para vosotros en justicia cegad para vosotros en misericordia haced para vosotros barbecho porque es el tiempo de buscar a jehová hasta que venga y os enseñe justicia habéis arado en piedad y cegasteis iniquidad comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes por tanto en tus pueblos se levantará el boroto y todas tus fortalezas serán destruidas como destruyó salmán a bet albel en el día de la batalla cuando la madre fue destrozada con los hijos así era a vosotros betel por causa de vuestra gran maldad a la mañana será del todo cortado el rey de israel antes de ir solo viva al pedín a la mañana el rey de israel el rey de israel